Los invito a que participen, independientemente de que seamos ganadores o no, es muy importante hacer parte de estas dinámicas porque digamos que Medellín palpita desde la comunicación alternativa en los corregimientos, en las zonas urbanas, en los espacios rurales. Yo creo que son muy importantes estas convocatorias porque hace que la comunicación llegue a muchos otros sectores. Por ejemplo, nosotros participamos con Ruta 8, que era promover el turismo en la comuna 8 de Villarmosa, el turismo creativo, cultural y comunitario. Y con ese proyecto que lo que buscamos es generar que se promueva otra mirada del territorio, que podamos tener otras voces, por eso los invito porque a través de lo que nosotros hacemos, la convocatoria facilita que tengamos otras miradas, otras narrativas y otras apuestas de los territorios, que mostremos esas otras facetas, digamos esa riqueza que tienen los territorios desde la periferia, desde la zona céntrica, esa diversidad de lo que somos. Entonces para mí la convocatoria Medellín palpita nos permite mostrar y fortalecer nuestras iniciativas locales.